Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio por Internet en Red Global. Y en Puerto Crítico, en estos momentos, no estamos en Red Translocal porque Miguel Rodríguez Casellas, allá en Sidney, Australia, tiene un compromiso en este mismo momento que no podía evadir. Así que no vamos a estar con Miguel hoy. Sí le enviamos un abrazo, un abrazo, Miguel, cuando escuches el programa, los recibes. Sin embargo, estamos aquí y celebramos porque tenemos a una persona con nosotros que nos puede hablar de varios temas que nos parecen cruciales, cruciales en estos días, cruciales siempre, y nos parecen en esta coyuntura que estamos viviendo también. Y para poner, digamos, para resumir o traer algunas palabras que nos ayuden a ponerle título a este programa, podríamos hablar de política, mujer y justicia social. Yo creo que de alguna manera eso puede capturar o recoge lo que queremos discutir hoy, temas de democracia, temas de derechos humanos, temas de candidaturas y luchas políticas, de organización política y también de la lucha por los derechos de la mujer, de las luchas feministas, que también estamos en una semana, digamos, ayer celebramos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Día Internacional de las Mujeres, y hubo unas actividades importantes que se dieron frente al Capitolio. De todo eso queremos hablar y para eso tenemos a nuestra invitada de hoy, quien es, además de abogada, directora del Comité Legal de la Organización Humanistas Seculares y candidata a comisionada residente por el Partido del Pueblo Trabajador, Mariana Nogales Molinelli. Mariana, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y qué chévere que estamos aquí. Sí, gracias. Mariana, ¿cómo empezar? Yo quisiera tal vez comenzar con algo que nos ha caído encima, que no estaba, digamos, en el libreto, y es la decisión del juez federal, Pérez Jiménez, quien básicamente ha dicho, ha explicado que básicamente el matrimonio igualitario no aplica a Puerto Rico. Cuando digo no aplica a Puerto Rico porque Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos y, por lo tanto, al no ser Estado, pues no aplica la ley que legaliza y hace igualitario, desde una perspectiva jurídica, el matrimonio de parejas del mismo sexo. Dentro de eso, obviamente, han habido diferentes reacciones. Es una decisión que, obviamente, tiene un montón de matices. Entre ellos, pues, uno piensa en muchas cosas. Desde, obviamente, uno piensa en lo que es el prejuicio histórico, ¿no?, de la comunidad LGBTT y las luchas que se han dado para alcanzar el matrimonio igualitario desde una perspectiva jurídica. Dos, también podemos hablar de la relación de Puerto Rico y los Estados Unidos, que, curiosamente, la política original, ¿no?, o, digamos, más progresista, viene de una forma impuesta, como uno pensaría, ¿no?, de lo federal, y, sin embargo, es un juez federal el que ahora, sin embargo, puertorriqueño y muy afiliado al Partido Nuevo Progresista, que viene con esta línea bastante reaccionaria. Yo no quiero decir ni conservadora, porque eso es tricky. Entonces, ¿cómo empezar a entender esto, o más de entender cómo tú reaccionas ante estas noticias que nos llegan y que son, pues, bastante calientes porque no son, digamos, esto ocurrió ayer, ayer u hoy, ya yo no estoy ni seguro, creo que ayer, así que no hay mucho tiempo para analizar, pero, ¿qué reaccionas frente a esto que nos cae encima? Pues, mira, esa determinación que acabamos de corroborar ahorita, que se refiere al caso de Ada Conde, presentado por Ada Conde, estaba ante el juez Pérez Jiménez antes de que se resolviera en el Tribunal Supremo Federal. Y entonces, con posterioridad a esa resolución, hubo una determinación del circuito de Boston en la cual se determinó que aplicaba a Puerto Rico. Sin embargo, el juez Pérez Jiménez, ¿verdad?, según indica la noticia de Noticel, no sé si puedo mencionar la fuente, pues, no había hecho una determinación. Y la determinación del juez, ¿verdad?, por la reseña parecería decir que tiene que bajar el mismísimo Dios a decir que esto aplica a Puerto Rico, porque entre las cosas que él dice, y lo voy a leer, ¿verdad?, él lo reconocería tan solo si el mismísimo Supremo Federal declara que aplica a la isla, o que el Supremo de Puerto Rico lo declare, o que el Congreso lo legisle, o que la legislatura de Puerto Rico revoque la ley que define el matrimonio como una unión heterosexual, que eso es el artículo 68 del Código Civil. Así que, bueno, yo, varias, varias interpretaciones. Primero, yo le recomendaría al juez, ¿verdad?, que tuviera mucho cuidado, porque en términos de su profesión y los cánones judiciales de ética, él debe reconocer que una determinación del Tribunal Supremo Federal le aplica, y debería estar al día y al tanto con la jurisprudencia. Y en segundo análisis, así, pues yo lo veo como el último aleteo fundamentalista. Es el último dar la cara de, yo di esta batalla, como la dieron sectores fundamentalistas ante la corte del juez Ángel Pagán, en el Tribunal de San Juan, para precisamente reclamar lo mismo, que la decisión de Obergefell no aplicaba en Puerto Rico por ser un territorio. O sea, que esa es la línea. Y entonces, simplemente me llama la atención porque, entre otras cosas, esto es un juez federal, esto no estamos hablando que es precisamente un juez del Tribunal Supremo, del ala conservadora, digamos, no es un corto que está diciendo esto, sino un juez federal, como tú bien dices, dentro de... Dentro de ese sistema, precisamente, ¿verdad? Que tomó otras decisiones. Entonces, se está yendo en contra del mismo sistema federal, por un lado. Y por otro lado, pues como bien dices, los aleteos del fundamentalismo, uno pensaría, fundamentalismo, perdón, uno pensaría que sí, que aquí hay una línea muy política, muy afiliada, precisamente, a esos sectores. Eso es correcto. Entonces, dentro de eso, uno... Está ese espíritu, está esa noticia que llega. Ayer celebramos el Día Internacional de la Mujer, o de las mujeres. Y uno quiere también seguir insistiendo, ¿no? Esos orígenes de la mujer trabajadora también, que me parece importante. Y también surgen otras noticias que chocan, ¿no? Está el caso este del niño Lorenzo, y todo lo que eso ha implicado de un culpable único, digamos, que se ha ya declarado culpable, entiendo, o lo han declarado culpable, y hay todos... Entiendo que ha habido unas confesiones, pero uno siempre tiene que tener muchísimo cuidado. Claro. Con lo que se entiende que son confesiones, porque en muchas ocasiones hay mil razones, y razones bien extrañas para que la gente confiese un delito, que siempre es un cuestionamiento. ¿Por qué? Si no lo hizo, confesó que lo hizo. Y las razones son múltiples, incluso el miedo o un momento de estar fuera de control, que una persona, incluso una persona con algún tipo de enfermedad mental podría hacer una confesión. Seguro. Y en ese contexto, nada, hay muchas cosas que han sucedido y siguen sucediendo en este contexto de la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y ayer hubo una actividad en frente al Capitolio. Se dan este tipo de noticias, se dan otras, ¿no? También a través del mundo, las agresiones contra las mujeres, pues continúan. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el mensaje de ayer de la actividad que se dio en el Capitolio, frente al Capitolio? Y más allá de eso, en este contexto de hegemonía neoliberal, ¿no?, y de agresión a todo el mundo. Pero también habría que decir que ese todo el mundo, pues, tiene género, tiene raza, digamos, aunque sabemos que todas estas cosas son construcciones sociales, pero porque sean construcciones sociales no significa que no tienen unos efectos en la vida de las personas. Así que, por eso me refiero cuando digo raza, género, orientación sexual, etcétera, etcétera. Esos contextos que se dan, pues bien sabemos que dentro de este neoliberalismo, pues, hay un montón de agresiones. En ese contexto, ¿cuál fue el mensaje ayer de la actividad del Capitolio? ¿Y de qué se trataba? Y más allá de eso, pues, un poco, ¿cómo tú ves tu papel ahora mismo? Bueno, que de eso iremos a hablar pronto, de estar envueltas en una organización política. Yo sé que es una pregunta compleja, pero vamos por partes, seguro. Pues, vamos a hablar primero de la actividad de ayer. Ayer, hace unos meses venimos reuniéndonos para realizar una actividad distinta y que llamará la atención relacionada al Día Internacional de las Mujeres. Y nos gusta utilizar el término las mujeres porque somos muchas y diversas. No es lo mismo una mujer blanca heterosexual cristiana que una mujer negra, lesbiana, pobre. Y así que hay que dar, ¿verdad?, muchas, muchas matices de lo que somos las mujeres. Yo entiendo que los hombres son igualmente diversos, pero tenemos que resaltar el asunto de la opresión particular que vivimos las mujeres, que todavía no la hemos superado. La sociedad también, nosotros quizás sí la hemos ido superando y la sociedad se ha quedado rezagada. Así que la actividad de ayer pretendía denunciar que nosotros, en términos políticos, somos el 52% de la fuerza votante política en las elecciones. Y tenemos una representación super bajita. De 78 legisladores, creo que eran como 14 o 17 son mujeres. Y no todas de ellas nos representan. Y esa era la denuncia. Que además de que hay pocas mujeres, no todas ellas nos representan. Y el llamado era a la activación política de las mujeres para ocupar los espacios donde se deciden asuntos que nos afectan e inciden en nuestras vidas, pero de manera directa. Y quiero resaltar sobre todo que la dedicatoria se le hizo a las mujeres madres de niños de diversidad funcional o de educación especial, ¿verdad? Como se les conoce generalmente. Y la lucha, la doble lucha que tienen que llevar ellas porque se les reconozca el derecho a la educación que tienen sus hijos bajo nuestra constitución. Recientemente han sido muy maltratadas y apedreadas, sobre todo por una mal llamada periodista o comentarista, analista política. Y para contrarrestar ese maltrato, nosotros quisimos hacer ese reconocimiento. Y ver esas mujeres allí, fuertes como una piedra, con sus hijos. Había alguno de sus hijos que estaba en silla de ruedas, ¿verdad? Con una dificultad de movimiento, etc. Incluso me chocó mucho que estábamos paradas en las escalinatas y la silla de ruedas no llegaba a las escalinatas. No llegaba a las escalinatas. No, exacto. Así que pues tuvimos que parar ahí, ¿verdad? O bajar para poder estar con el niño, ¿verdad? También. Eso que menciona, otra cosa más de cómo la ciudad, el diseño urbano, la ciudad, el espacio público, no es un espacio de lo común. Ni democrático. No es democrático. No es, digamos, parte de ese derecho a la ciudad que todas y todos tenemos. Que aún en una cosa tan, digamos, que uno diría sencilla, como es el diseño de pensar en todo, eso no está ahí. Y tú no poder llegar a las escalinatas estando en silla de ruedas, pues ya eso te dice un montón de quienes pueden o no pueden participar en la polis, ¿no? En las decisiones que se toman. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Unos minutos. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las dos de la tarde por bonitaradio.net. De Letras es... Un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las seis de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico, hablando de política, mujeres, democracia, justicia social, varios temas. Con la candidata a comisionada residente por el Partido del Pueblo Trabajador, Mariana Nogales Molinelli. Y Mariana hablaba de mujeres que no nos representan y mujeres que sí nos representan. Y dentro de eso, y también hablaba de cómo la actividad de ayer, que es una actividad que no queremos que pase al olvido de un evento y ya, sino que sea parte de una discusión y de una continua movilización. Fue dedicada a las madres de las niñas y los niños de educación especial que han recibido mucha violencia por parte del Estado. Porque, pues como bien sabemos, los servicios básicos necesarios para estos niños y niñas no se están proveyendo. Porque como parte de las políticas supuestas de austeridad y de recortes, pues están sufriendo muchas personas. Dentro de eso, también queremos dedicar este programa a una mujer que también sí nos representa, una mujer, y dentro del contexto del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, reconocemos, conmemoramos a la luchadora por los derechos de los indígenas, por la justicia social en Honduras, a Berta Cáceres, quien ya es una mártir de la lucha por la justicia social en toda Latinoamérica y en el mundo, la lucha ecológica, la lucha de los pueblos indígenas, la lucha de las mujeres, la lucha de todas y todos. Y en ese contexto, pues, sí la reconocemos como una mujer que sí nos representa. Y dentro de este contexto de mujeres en las luchas, en la política, en la movilización social, y de que nos representan y no nos representan, ha habido un debate, ya moviéndonos un poco a la política de la metrópoli de Estados Unidos, el debate, ¿no?, en lo que son las primarias del Partido Demócrata, unas primarias que han sido muy interesantes, porque hay una lucha muy fuerte entre Hillary Clinton, Hillary Clinton, perdón, y Bernie Sanders. Ha habido varios comentarios de cómo, si realmente eres feminista, digamos, debes apoyar a, en este caso, mujeres en la política, ¿no? Y eso representa, pues, de una manera muy clara a Hillary Clinton. ¿Cómo tú ves ese tipo de discusión? Número uno, es una de las preguntas que también, me parece, le hicimos a Marilis cuando estuvo aquí con nosotros. Pero tú, también, estando en una candidatura que tiene que ver un poco también con la política estadounidense en cuanto a ser comisionada residente, ¿cómo tú ves ese tipo de debate? ¿Cómo te posicionas ante él? ¿Y qué reflexión te trae? Si alguna. Bueno, si vamos a hablar sobre el binomio Bernie Sanders y Hillary Clinton, pues, tendríamos que analizar la figura de Hillary Clinton. Y, en términos de política exterior estadounidense, más allá del asunto de las mujeres, ella ha seguido la misma política conservadora y cuasi republicana. Así que, pues, tiene ese elemento que debemos tener presente. El otro asunto es cómo uno asume una posición de poder. ¿Uno la asume como mujer o uno imita y se vuelve un macho? Esa sería, ¿verdad?, la pregunta, ¿verdad? Y yo creo que la situación con Hillary Clinton podría ser esa. Ella es mujer, sí. La podemos analizar, ¿verdad?, fenotípicamente, biológicamente, es mujer, ¿verdad? Pero, ¿cómo reacciona? ¿Cuáles son sus posiciones, verdad? Y, entonces, ahí tendríamos que ver si verdaderamente nos representa o no. Para comenzar, en términos económicos, ella está vinculada al sector de Wall Street. Y sabemos que las políticas que han salido desde Wall Street nos afectan, sobre todo, a nosotras las mujeres, ¿verdad? Nos afectan nuestra calidad de vida, fomentan políticas de austeridad, son, a mi entender, los verdaderos mantenidos, ¿verdad? Porque aquí hay una demonización de los llamados cuponeros, ¿verdad? Y cuando realmente los verdaderos cuponeros son Wall Street, están en Wall Street. Así que, realmente, a mí no me inspira mucho. Si yo fuera estadounidense y tuviera la opción de hacer un voto presidencial, no me inspira para nada la candidatura de Hillary Clinton. Me parece que las posturas de justicia social y de reconocimiento de derechos, de educación y de salud que tiene Sanders son mucho mejores para nosotras las mujeres que las de Hillary. Y en esa, te escuché decir, si yo fuera estadounidense, entonces, te pregunto, en esa misma discusión de las primarias, sabemos que aquí han habido primarias en Puerto Rico, por cierto, hubo una el domingo pasado, hubo todo un debate de si se debía o no imponer la ley seca. Pero también, más que ese debate de la ley seca, llama mucho la atención porque las primarias que se celebraron, número uno, fueron las republicanas, y número dos, de candidatos sumamente conservadores, reaccionarios, yo no sé ni qué palabra usar, pero muy conservadores y más allá de conservadores, aún algunos de ellos siendo latinos, muy en contra, digamos, muy xenófobos también, muy en contra de los inmigrantes, que bien sabemos, la gran mayoría son latinos, además de asiáticos, muchos latinos. Entonces, ver que hay representantes de ellos aquí en Puerto Rico y que organizan unas primarias, pues, de alguna manera, choca. Se dice la participación fue nada más de treinta y pico de mil, pero oye, treinta y pico de mil, es un número razonable, yo lo siento. Participar por un partido republicano como está. Es decir, no es que el partido republicano nunca haya sido el portestandarte de la justicia y la democracia, pero es que ya esto es otro nivel. Entonces, ¿qué a ti te merece? Tal vez, obviamente, ya yo estoy comentando las primarias aquí, pero ¿qué a ti te merece? ¿Qué tú piensas sobre las celebraciones? Número uno, las celebraciones de las primarias presidenciales en Puerto Rico y sobre este tipo de primaria, las que se dieron ya con el Partido Republicano en Puerto Rico y yo me imagino, no sé si habrán, las que se darán con los demócratas. No, no, los demócratas, ¿verdad? Bueno, el asunto de las primarias, uno debe examinarlo, y para mí es un poco difícil porque yo estoy en una posición, estoy corriendo para una posición parecida, ¿verdad? Vamos a hacer una comparación. Sí. Habría que analizar si verdaderamente participar en las primarias es un ejercicio fútil. ¿Tiene un valor? Pues parecería que sí, que tiene algún valor porque se elige una veintena o una treintena de delegados que son importantes y en el caso de las primarias republicanas, pues tres superdelegados que, como te dije ahorita, los tres superdelegados de Puerto Rico es poesía en acción, o sea, es Luis Fortunio, Fonalledas y Jennifer González son los tres superdelegados, los portaestandartes, como dices tú, de las visiones progresistas y del avance de la modernidad. Y entonces, cuando hago el análisis, ¿verdad?, del puesto para el que yo estoy corriendo, pues que es la de comisionada residente, pues la comisionada residente tiene voz, pero no tiene voto. Así que hay alguna similitud en cuanto a las primarias presidenciales. Sin embargo, desde un acercamiento creativo y distinto y fuera de lo tradicional, ¿verdad?, como te he dicho en otras ocasiones, desde la heterodoxia, ¿verdad?, podríamos hacer muchas más cosas desde esa posición que no se han hecho anteriormente a través de, bueno, ciento, doscientos años, ¿verdad?, de 1900 a 2000, ciento y pico de años de carrera de comisionados residentes que hay que reseñar que han sido todos hombres desde la creación del puesto político. Nunca ha habido una comisionada residente. Es interesante, ahora que tú dices eso, desde la heterodoxia, porque yo digo, bueno, me he puesto a pensar precisamente sobre eso. Mi postura, digo, y la tiro aquí al medio, siempre había sido precisamente, eso es un ejercicio fútil, eso no sirve para, ¿qué es eso? O sea, eso es una bota de rechavo y es un circo, ¿ya? Es más que puse circo fest a la primaria republicana aquí en Puerto Rico, que el circo fest realmente era ese, ¿no? Sí. El del viejo San Juan. Pero, ahora que dices lo de la heterodoxia, sería interesante ver, por ejemplo, en el caso de Bernie Sanders, una primaria demócrata en Puerto Rico, sabemos que este tipo, estas elecciones no son unas elecciones cualquiera. precisamente porque estamos con un candidato que se declara socialista demócrata porque tiene una postura muy clara anti-Wall Street, de manera clara y contundente, algo que eso no se había visto en los Estados Unidos de una manera así. Y también que ha sido consistente en sus acciones, en su trayectoria. Porque una cosa es el discurso y otra cosa es lo que hace, Tiene toda la razón, toda la razón. Entonces ver cómo eso se podría instrumentalizar, o sea, cómo uno podría sacarle punta a eso en una discusión en Puerto Rico, pudiera ser algo interesante. Ahora, me preocupa que siempre son los mismos dos partidos los que monopolizan ese tipo de actividad. Obviamente, el PIB no se va, de alguna manera, no se, está atado y no involucrarse en eso porque, bueno, sería ya inconsistente, ideológicamente inconsistente. Pero, por ejemplo, un grupo como un movimiento y partido como el Partido del Pueblo Trabajador, como el PPT, pudiera tener una actitud interesante, heterodoxa frente a esto y no permitirle al Partido Popular que monopolice, por ejemplo, la representatividad de Sanders en Puerto Rico. Solo por, esto yo aquí estoy conversando contigo, algo que me viene a la mente, tú sabes. que podría ser interesante. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por Internet. ¿Una subasta? Sí, chico, voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No, 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 no. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez, se cayó el Internet, qué chavienda. Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde 1995 y comerciales desde 59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde en el tapón agarra el popcorn y ponte En Fila. Y regresamos a Puerto Crítico con Mariana Nogales Molinelli. Molinelli, perdón. Y le estaba comentando que yo estaba hablando demasiado. Así es que me gustaría pasar la batuta, obviamente. Es que cuando no está Miguel eso es lo que pasa. me da por hablar un montón. Porque siempre es un trío, tú sabes. Estamos aquí hablando o a veces somos cuatro y cada cual pues dice su poco pero no me interesa monopolizar la conversación en ningún momento. Así que un poco desde esa mirada heterodoxa te comentaba que las primarias pues podrían ser diferentes. O sea, sigo lo que estás diciendo. No sé si por ahí era que tú ibas. Yo te voy a explicar el análisis que hemos hecho desde el PPT sobre la candidatura de Bernie Sanders y definitivamente que la plataforma del PPT tiene muchas coincidencias con las posturas de Bernie Sanders y sus propuestas. Sin embargo, la postura del PPT ha sido que realmente ya no funcionan los partidos tradicionales en Puerto Rico y nos referimos en especial al Partido Popular Democrático y al Partido Nuevo Progresista. Y Bernie Sanders está corriendo en una plataforma que corresponde, ¿verdad? A los partidos tradicionales pero en los Estados Unidos. Así que se ha determinado mediante, esto ha sido un tema de varias discusiones, ¿verdad? Lo tenemos que admitir. Sobre todo entre la gente más joven del PPT ha habido mucha ilusión con la candidatura de Bernie Sanders y algunos de ellos participan en las actividades de Bernie Sanders que ya ha habido algunas, creo que una en el Colegio de Abogados recientemente o en la Universidad de Puerto Rico. así que se ha permitido que por supuesto digo no es que aquí haya una disciplina de fila ni esas cosas así, ¿verdad? Pero se ha permitido que las personas que entiendan que están interesadas en participar en la campaña de Bernie Sanders así lo hagan y bueno las demás personas sobre todo quienes representamos más la oficialidad pues tenemos una como te expliqué ¿verdad? Tenemos que reconocer que definitivamente hay unas coincidencias pero no estamos participando directamente aunque ha habido los acercamientos. Ok. Ahora Mariana me interesa que nos hables de tu trayectoria. ¿Cómo fue? O sea, ¿por qué decides aceptar lanzarte un gran reto a una candidatura a la candidatura que es y número uno y dentro de eso me gustaría o tal vez comenzar desde el principio si tal cosa existe del principio pero un poco ¿cuál ha sido tu trayectoria? O sea, ¿cómo tú empezaste a estar involucrada en lo político? Ya no en la política tradicional sino políticamente hablando. En lo político. Pues mira, aunque no te lo había dicho es yo creo que el momento así es donde uno empieza a retar el status quo y cuando yo entré a la universidad y desde un poquito antes luego de estar 12 años en un colegio católico que contribuye a mi análisis crítico sobre la religión pues empecé a como uno dice janguear en la escena y la escena es el punk la música gótica y sobre todo del punk uno aprende a retar el status quo y yo creo que eso es un elemento en mi historia de vida que es bien importante y también el gusto por lo distinto que es bueno en momentos donde lo normal no nos ha funcionado así que yo apuesto a esa heterodoxia y al gusto por lo distinto posteriormente yo tuve dos hijos volví a entrar a la universidad los he criado solas prácticamente ¿verdad? y entré a la escuela de derecho en el 2006 así que yo soy como un late bloomer ¿verdad? que dicen ¿verdad? este de desarrollo más tardío y empecé en esos momentos estaba la finalización del caso de la fase de sentencia en el caso de Carlos Ayala que era un caso de pena de muerte y a mí la pena de muerte no me había pasado mucho por la cabeza excepto con la ejecución de Timothy McVeigh que me llamó mucho la atención porque tenía la edad más o menos mía y yo decía ¿por qué están ejecutando una persona? ¿cómo el Estado mata a alguien tan joven? pero fuera de ese momento de Timothy McVeigh pues me llamó mucho la curiosidad el interés de ver esas personas que estaban afuera protestando ¿verdad? y en contra de que la sentencia en el caso de Carlos Ayala fuera una sentencia de pena de muerte así que fui para allá y sola y me paré allí con ellos y recuerdo que al primero que me le acerqué fue Osvaldo Burgos que en ese momento era el coordinador de la coalición puertorriqueña contra la pena de muerte y le dije mira a mí me interesa esto me estoy enterando ¿verdad? me estoy informando me gustaría saber más sobre el asunto de la pena de muerte y lo que ustedes hacen aquí para incorporarme y me invitó al tercer congreso mundial contra la pena de muerte que era en París Francia rapidito vamos para París exacto y así que pues era una invitación muy muy buena ¿verdad? irresistible y pues yo podía hacer algún arreglo porque en esos momentos uno tiene los préstamos estudiantiles de la escuela de derecho así que hay que movilizarlo había que hacer eso y eso fue un crash course ¿verdad? un curso intensivo sobre la pena de muerte y la cuestión internacional que todavía perdura pues es que uno tiene tantos sombreros que se le olvida pues actualmente yo soy la secretaria de la organización abolicionista a nivel del Caribe el Gran Caribe por la vida también y trabajamos por la abolición de la pena de muerte en la región este del Gran Caribe wow o sea que tienes y también has estado con los humanistas seculares ajá ese es otro asunto adicional ¿verdad? por carambola y en una en unos inventos con Amado Martínez que es amigo mío de la universidad pues en una de las manifestaciones de Dios le debe a Hacienda conocí a Luis Ramos y que es parte de humanistas seculares y eventualmente nos reunimos y pusimos en marcha esa organización para trabajar con algo muy importante que ya también yo sabía la importancia que tenía desde el acercamiento feminista de la separación de iglesia y de estado antes de esa organización realmente quienes llevaban las luchas de separación de iglesia y de estado habían sido históricamente en Puerto Rico las feministas y en cierta manera los socialistas también y la iglesia bautista ¿verdad? en la constituyente también tiene una participación importante en que la separación de iglesia y de estado fuera completa en Puerto Rico y así se estableciera en la constitución así que pues ahí en algún momento fui vicepresidenta de humanistas seculares de Puerto Rico y actualmente soy la directora del comité legal y hacemos pues mucho trabajo en conjunto con grupos feministas como la manifestación de ayer y con grupos de la comunidad LGBT siempre participamos en la parada gay y hacemos el día contra la homofobia también participamos así que sí entendemos que algo que ocurre en Puerto Rico es que el activismo está todo interconectado y vinculado y eso quizá no ocurre en otros países pero aquí uno puede estar y ya sabe si de la pena de muerte pero está en la parada gay y o sea y está todos nos compartimos ¿verdad? y tenemos nosotros mismos lo decimos tenemos mil sombreros y estamos aquí ¿por quién tú viniste? por amnistía o por la colección o por humanistas o por el movimiento amplio de mujeres claro pero es bien chévere ese tipo de activismo y en ese mismo sombrero entonces es que decide o sea no en el mismo sombrero obviamente pero usar otro sombrero más que es entonces la candidatura con el PPT ¿cómo se da ese proceso? o digamos ¿por qué lo decides? bueno ahí tiene que ver mucho a Marilis Pagán y a Marilis Pagán porque yo empecé a trabajar también me metí mi padre dice esto las extracurriculares que son interminables en el movimiento amplio de mujeres y entonces Proyecto Matria tenía una iniciativa que se llamaba la ruta de las mujeres y la ruta de las mujeres pues era un cuestionamiento sobre los roles que se imponen a las mujeres y a los hombres y parte del cuestionamiento y en esa ruta de las mujeres en particular era ¿por qué? ¿qué es lo político? y eso era bien interesante ¿verdad? en las comunidades en residenciales ver y había ese desgano y ese separarse de lo que es lo político porque están pensando en la política partidista ¿verdad? eso es lo y político es mucho más que la política partidista y había esa exhortación a nosotros activarnos políticamente y quizá luego de varios años pensando sobre el asunto ya yo sabía sobre el PPT había votado por el PPT en las elecciones pasadas y me había impresionado mucho el trabajo que se hizo en el comité de pueblo en defensa de la fianza de la cual yo participé pero desde el colegio de abogados y dije pues ahora es que parte de lo que yo pensé fue mis hijos ya están bastante grandes porque como yo los tuve a los 21 años ya el grande tiene 20 el chiquito tiene 16 y mi mamá no está tan vieja como para que yo la tenga que cuidar y se fija porque en las mujeres recae ese asunto del cuido así que ahora es el momento y salga por donde salga y me tiré excelente excelente o sea que estamos hablando una trayectoria realmente fascinante y no sabía lo de lo de cómo fue que llegaste a la a la coalición en contra de la pena de Mosque y ese viaje a París y todo esto me parece pero lo que más me impresiona que no me debo impresionar que es algo chévere que por cierto en una edición de este programa deberíamos tener de fondo una buena música punk ajá este con así que en un futuro vamos a ver cómo inventamos eso yo te podría recomendar la experiencia de Toñito Cabanilla que son de aquí porque es muy política ajá buenísimo pues imaginémonos que tenemos la experiencia de Toñito Cabanilla sonando ahora mismo vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico el drama radial vive en este espacio que estimula el pensamiento visual les ofrecemos memorables historias recreadas desde el sonido yo no la maté si la mataste ella huía de ti de tus celos de tus miedos así que hablando Fortunato se posee de mi arma el taimado danglars presienta el peligro drama oral miércoles y sábados a las 8 de la noche por Bonita Radio la vía al crecimiento es universal Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones dos miércoles al mes a las 7 de la noche por aquí por Bonita Radio en línea con tu mundo y regresamos a Puerto Crítico hablando de las mujeres política justicia social democracia con Mariana Nogales Molinelli candidata a la comisionada residente del partido del pueblo trabajador y hablando de nuestra comisionada residente aquí presente cuando te imaginas que estás corriendo y que te imaginas digamos que yo haría o como yo planteo digamos mi visión de lo que sería una comisionada residente distinta o que políticas tú has pensado en un debate cuando te pregunten si es que te preguntan porque sabemos que el PP te ha sido excluido en muchas cosas y esperemos que no lo sean en los debates no solamente la candidatura de la gobernación sino a todas las diferentes candidaturas que se incluyen en los debates que has pensado si es que así ha sido así de la manera que has pensado este tipo de políticas te voy a traer un ejemplo reciente voy a un programa de radio y me dicen bueno vamos a hablar de la junta de control fiscal de la deuda que se yo pero podemos hablar de lo que usted quiera y habían otras participantes y yo dije ahora es así que el primer turno fue el mío yo soy un poco presentada y cuando se me va el pacho cogí el turno la batuta y la primera noticia que quise comentar fue una portada del nuevo día que hablaba sobre los porcientos de pobreza en Puerto Rico y contrastarla con el summit verdad la reunión de los inversionistas como como había eso que era la encarnación de la desigualdad en nuestro país así que rápidamente hice ese contraste mire aquí el nuevo día del domingo ha tirado este artículo y viniendo del nuevo día que es bastante conservador y y pro status quo pues era bueno y a la misma vez tenemos un una cumbre de inversionistas verdad donde había participantes de los fondos buitres etcétera y de la Lisa Donahue y de personajes verdad maléficos de 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 nuestra política y y de lo que está ocurriendo en el país que son contribuyentes a la al al fastidio del país y y ese fue el tema de discusión y creo que el tema de discusión que que más duro así que uno tiene que cambiar verdad los temas que se discuten primero verdad tiene que haber un cambio en el discurso eso definitivamente y uno trae las cosas importantes las que son importantes para uno y para los ciudadanos comunes y corrientes luego de eso verdad yo creo que tengo verdad las destrezas también por por haber participado en montones de reuniones internacionales con la coalición mundial contra la pena de muerte con la coalición puertorriqueña en el escenario del caribe que es un escenario bien favorecedor de la pena de muerte así que podríamos decir que es un escenario hostil hemos podido lograr tener buenas relaciones con personas verdad que usualmente no estarían viendo los mismos puntos de vista y para mí realmente el tema de la pena de muerte es una escuelita por ejemplo yo le puedo vender las ventajas y se lo digo así vender eso es parte de lo que uno hace transmitir el mensaje de abolir la pena de muerte a un republicano entonces yo le voy a hablar en lo que a él le interesa que son dólares y centavos mire cuánto usted se ahorra que ese no es mi argumento mi argumento es por por oposición por fundamentos verdad un poco más altruista pero mire cuánto usted se ahorra si la pena de muerte a usted le cuesta tres veces más que una sentencia regular y mire todos los errores que ocurren incluso en Utah recientemente hay unas declaraciones de un republicano que dice hay que abolir la pena de muerte porque los medios de comunicación convierten en figuras mediáticas y en estrellas a los bandidos asesinos o sea los argumentos es un argumento es un argumento que uno no lo pensaría pero que se tiene que utilizar y en ese sentido eso precisamente sería lo que yo intentaría desde el congreso lograr alianzas con quienes uno sabe que puede lograr alianzas los caucus hispanos negros etcétera de mujeres si son de las mujeres que nos representan y tratar de enviar el mensaje desde otras perspectivas a esos que no serían nuestros aliados usuales y para mí ese sería el enfoque que realmente desde ese tema que te digo que es la pena de muerte nos ha funcionado muy bien excelente Mariana y cómo ha sido en este tiempo que has estado envuelta ha sido retante ha sido difícil ha sido interesante cómo si reflexionando yo me imagino obviamente cuando pasa el tiempo pues vas a tener una perspectiva mucho más vas a tener más perspectiva precisamente que es mirar así un enfoque mucho más claro cómo ha sido este proceso pues mira definitivamente retante son muchas menos horas de sueño cansancio para mí por el nivel de ajoro y yo vivir en Humacao que tengo que estar viajando mucho al área metropolitana y a Ponce y a Mayagüez también pues ha sido me recuerda mucho el momento de la huelga del 2010 y porque en ese momento pues yo tenía que estar viajando mucho de Humacao a Río Piedras y a veces dos o incluso tres veces al día hacer ese viaje porque ocurría algo y otra cosa verdad que es parte de la escuelita es la huelga del 2010 en ese momento yo era la presidenta del Consejo de Estudiantes de la Escuela de Derecho así que también estaba metida en la huelga por completo y es una de las experiencias que más atesoro y que más canas me ha sacado en el pelo ¿verdad? buenísimo esa huelga ha traído muchas cosas muy interesantes y muchos debates que no terminan y yo creo que pues siempre es bueno verla desde diferentes ángulos entonces en ese proceso ha sido difícil cómo te y entonces dentro de esa dificultad también ha habido otras cosas conocido otra gente muy interesante definitivamente mucha gente y me he dado cuenta una pancarta que ayer usó me parece que el PPT mostraba una gran cantidad de mujeres en una pancarta originalmente una de las críticas que se le hizo el PPT en este año era que dentro de lo que es la dirección del partido la junta directiva el comité ejecutivo el comité ejecutivo yo voy a decir comité central o como se diga había demasiados hombres pero parece ser que en el camino han habido unos cambios y bueno las candidaturas de ustedes pero hay otras candidatas y parece ser que hay muchas candidatas muchas candidatas podrías hablarme un poco de esa diversidad de mujeres que hay en el PPT sí definitivamente primero para aclarar si hubo unos cambios en el comité ejecutivo ah los hubo y se han incorporado mujeres también dentro hay otros organismos como el comité central donde participa yo diría que en el comité central debe estar como hay bastante representación de mujeres no creo que esté 50 o 50 pero debe estar cerca nosotros tenemos verdad que es un hecho bien desconocido la presidenta de nuestro partido es una mujer que es Anneli Sánchez eso lo tenemos que recalcar y ahora vamos a hablar de un asunto que a mí me fascina y me ilusiona mucho del partido del pueblo trabajador y es que nosotros tenemos muchas mujeres muchas mujeres distintas y que podemos trabajar y desde distintos acercamientos así que tenemos lo típico tenemos abogadas esas siempre están están ahí siempre la Marily y yo somos abogadas tenemos maestras tenemos muchas profesoras de distintos de distintos de distintas disciplinas y mucha gente joven y gente joven de San Sebastián del Pepino tenemos gente de Isabela y nosotros tenemos que recalcar que tenemos un asambleísta municipal en Vieques quien ha sido el contacto de legislaciones en Vieques y realmente es impresionante la diversidad de mujeres que tenemos en el partido excelente y de diferentes lugares y me parece creencias también porque si tenemos a humanistas seculares también tenemos una musulmana oh si si angélica angélica es maravillosa y realmente compartimos mucho y coincidimos en muchas cosas excelente pues con eso vamos a cerrar nuestro programa de hoy muchas gracias Mariana por estar con nosotros muchas gracias Luis por ser nuestro técnico como siempre y esperemos que podamos seguir siguiendo la carrera no digamos carrera la trayectoria de Mariana y más allá de eso en la organización política alrededor de la justicia social y la democracia gracias por estar con nosotros gracias por la invitación hasta la semana que viene en Puerto Crítico escuchas Bonita Radio síguenos en las redes sociales facebook.com diagonal Bonita Radio y participa del Trif Chat y Creatividad Boricua 101 en Twitter bonita guión bajo radio en línea con tu mundo chau chau